El Dr. José Edelstein Es profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela. También es uno de los divulgadores científicos más reconocidos de España. Sus artículos y libros han sido galardonados con varios premios. Una de sus obras más recientes es Antimateria, magia y poesía. Ha mantenido varios encuentros con prestigiosos investigadores como Stephen Hawking. Apasionado por la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, hoy nos presenta Causas y Azares, el universo de Albert Einstein. Buenos días. Sí, se escucha bien, creo. Bueno, muchas gracias por venir a todos los que han venido, también a los que lo están viendo por streaming. Muchas gracias a Gabriel, a Victoria y a toda la gente que ha trabajado en este encuentro, que es fantástico. Yo tengo el privilegio de haber estado en las tres conferencias de cultura científica y sobre el final voy a recordarles que estaría muy encantado que me inviten a la cuarta, que espero que sea el año que viene. Bueno, les quiero contar, déjenme empezar por una pequeña introducción de una carta que le escribió Albert Einstein a Arnold Sommerfeld, que es un gran físico de la era de la física cuántica, atómica y nuclear, en la que, bueno, ustedes pueden leer el texto. Se ve que le debía una respuesta a una carta anterior y le dice, querido Sommerfeld, no te molestes conmigo por responder tu amable, interesante carta recién hoy. Este último mes ha sido uno de los más estimulantes y agotadores de mi vida, quizás también el más exitoso, no podía pensar en escribir. Esto escribió el 28 de noviembre de 1915 y tres días antes había presentado en la Academia de Ciencias de Prusia tres trabajos que constituyen lo que llamamos teoría general de la relatividad, que, permítanme decirlo, va a parecer una bravuconada, pero después lo voy a justificar. Creo que es la obra intelectual más importante hecha por un ser humano en la historia. Lo voy a justificar después para que no parezca que es solamente que barro para casa. Pero déjenme saltar un poco en el tiempo y déjenme ir a la muerte de Einstein. Cuando Einstein murió, evidentemente no es figura pública, él murió en la medianoche, pasada la medianoche del 18 de abril de 1955, todos los diarios del mundo se hicieron eco de su muerte. Y comento esto porque imagino que, claro, si uno ve lo que dicen los diarios, bueno, era evidente que fue un gran hombre que había muerto, pero todavía, al calor de los acontecimientos, creo que los elogios son todavía menores de los que merecía el personaje. Y yo me imagino que un mes después, el 18 de mayo del 55, me imagino todos los diarios del mundo aprovechando la efeméride de que se cumplía un mes de la muerte de Einstein, aprovechándola para ya y sí sacar artículos más exhaustivos en los cuales se ha revisado su importancia. Entonces déjenme, voy a hacer una pequeña, algo que tengo que hacer como buen porteño, nacido en Buenos Aires, no puedo no hablar de Lacan. Entonces déjenme imaginarme a Lacan el 18 de mayo del 55 leyendo, no sé, Le Monde, y leyendo sobre Einstein. Estoy seguro que lo hizo porque el día 19 de mayo del 55, en el seminario que él daba en la Ecole Normale Superior, habló de Einstein. Lo mencionó un par de veces en el seminario y acabó el seminario con este párrafo que ven aquí, que no aspiro que lo lean, pero sí que aspiro que lean lo último que dijo. Así acaba el seminario de Lacan, que esto en realidad es una transcripción de lo que él decía, era una charla más que algo escrito. Dice, ¿por qué solo el hombre juega con el dado? ¿Por qué no hablan los planetas? Preguntas que voy a responder la semana próxima, que hoy no voy a responder. La respondió el 25 de mayo, que fue el seminario siguiente. La primera frase evidentemente hace referencia a Einstein, por la famosa frase de Einstein, de Dios no juega los dados, sobre la cual volveremos después. La segunda es muy curiosa, ¿por qué no hablan los planetas? Y se ve que Lacan era muy bueno para dejar el misterio, para que todo el mundo viniera la semana siguiente. La gente vino la semana siguiente y él empezó. Y dijo, voy a empezar a responder la pregunta de por qué no hablan los planetas. Sé que parece una pregunta curiosa. Bueno, no hablan probablemente porque no pueden hacerlo. Quizás porque no tienen nada que decir. Pero de lo que estoy seguro es que no hablan porque se los ha hecho callar. Y el que los ha hecho callar es este jovenzuelo inglés, Isaac Newton, en 1687. Cuando Isaac Newton escribió, va a haber unas pocas ecuaciones en la charla que no son importantes, el que se pierda mucho con las ecuaciones, las puede ignorar, son solamente para hacer un par de comentarios. Isaac Newton se dio cuenta de que las manzanas y la luna caían exactamente igual, que la física de los objetos que caen en la Tierra y de los objetos que orbitan en el espacio es la misma. Y escribió lo que se llama la ley de la gravitación universal, que es la que ven aquí. La fuerza es proporcionar el producto a las masas. Bueno, no se ve muy bien, disculpen. Y, es muy importante, decae con la distancia al cuadrado. Por otra parte, también Newton había escrito la ecuación de movimiento, F igual a M por A, y de aquí uno podía calcular la aceleración de un planeta, por ejemplo, alrededor del Sol, y calcular su trayectoria para siempre. Entonces, fíjense que Newton en 1687 mató para siempre la astrología. Es cierto, coincidirán conmigo, que parece que no se enteró mucha gente de esto, pero la astrología dejó de existir. Digamos, los planetas y los astros, a partir del momento en el que Newton escribió esta ecuación, no sé antes, porque antes nadie lo verificó, pero a partir de este momento, los planetas han seguido obedientes, en silencio, dóciles, las trayectorias que esta ecuación marca. Y nadie ha visto nunca que un planeta se salga de su trayectoria. No tiene mucho margen de maniobra. Bueno, llevo unos 100 años, prácticamente, que venga otro señor, déjeme llamarlo Carlitos Coulomb, que escribió la ley con la cual se atraen las cargas eléctricas. Y, bueno, tuvo bastante fortuna, porque la ley es igual que la ley de la gravitación universal. Así que si uno tenía que adivinar una ley, esa era la primera que uno probaría. Y funcionaba perfectamente. Nuevamente aparece la distancia dividida al cuadrado en el denominador. Y yo agregué acá, no va a haber muchas más ecuaciones, pero solamente agregué esta forma de escribir esta ecuación. Estas son dos cargas eléctricas que se atraen o se repelen con una fuerza como la que está escrita aquí. Y se puede escribir como una de las cargas por una cantidad que se llama E, que es el campo eléctrico que la otra carga produce. Este campo eléctrico se lo inventó un señor que se llamó Michael Faraday, que fue uno de los físicos más geniales de la historia humana. Un gran físico experimental autodidacta que sabía poca matemática. Así que era incapaz él mismo de escribir las ecuaciones. Lo escribió como algo auxiliar. En principio Faraday no sabía muy bien por qué introducía esta letra E, pero le parecía razonable pensar que el espacio está lleno de este campo eléctrico que hace que las cargas se muevan por efecto de este campo eléctrico. Bueno, pasó un siglo más, y estas son las últimas ecuaciones, creo, y apareció este jovencito que con 30 años completó las ecuaciones del electromagnetismo, que son estas que están acá, que son muy lindas. Yo creo que aunque no entiendan lo que quieren decir, son muy compactas, muy simples, agregándole este término que faltaba, y se dio cuenta de algo espectacular, que estamos cumpliendo 150 años de este trabajo, por el cual este año es el año internacional de la luz. Se dio cuenta de que, si se fijan en esta ecuación, se los voy a decir en, esto es como una partitura, y yo les voy a decir cómo se lee esta partitura, si el campo magnético, que es esta letra B, varía en el tiempo, se produce campo eléctrico. Y si el campo eléctrico varía en el tiempo, se produce campo magnético. Entonces Maxwell se dio cuenta de que uno podía tener, como en un sube y baja, en el cual cuando la persona que está abajo empuja con las piernas, la otra baja, y luego es la otra la que empuja, y entonces se va produciendo una ida y vuelta entre dos personas, que cada una en algún momento es responsable del movimiento. Se dio cuenta de que el campo eléctrico y el campo magnético podían estar oscilando, cada uno, la oscilación de uno producía la del otro, y la del otro la del uno. Y podía sostenerse esta oscilación. Calculó cuánto era la velocidad de propagación de esta oscilación y le dio, sorprendentemente, cerca de 300.000 kilómetros por segundo, que para aquella época ya se sabía que era la velocidad de la luz en el vacío. Y por lo tanto, llegó a esta increíble conclusión de que la luz es una onda electromagnética, que es el resultado más importante en física del siglo XIX. Bueno, el propio Maxwell, es muy curioso que él usó el campo eléctrico y el campo magnético, esta E y esta B, que la se había inventado Faraday, él era muy, admiraba mucho a Faraday y hablaba mucho con él, y fue capaz, fue una gran fortuna de coincidir en el tiempo, porque de alguna manera Maxwell fue el que tradujo en ecuaciones los magníficos experimentos de Faraday. Maxwell no confió mucho en el concepto de campo eléctrico y campo magnético, y siempre los vio como algo auxiliar. Entonces, si uno lee los trabajos originales de Maxwell, son extremadamente complicados, porque él intenta ver, digamos, intenta ver en qué medio se propaga esta onda. Entonces, como no, si uno ve la luz que llega del Sol, bueno, salvo cuando se está acercando la Tierra, ya está la atmósfera, pero en el camino no hay ningún medio, entonces Maxwell se imaginaba una complicada red de cables que no se ven, que producen corrientes, que producen imanes, etc., para que la luz pueda llegar del Sol hasta nuestros ojos. Digamos que la idea de que los campos son la cantidad fundamental era demasiado revolucionaria para que el propio Maxwell la aceptara, y hubo que esperar unas cuantas décadas hasta que vino, bueno, el héroe de nuestra charla. Albert Einstein, con 26 años, escribió, como muchos sabrán, cuatro trabajos, los cuatro amplios merecedores del Premio Nobel. Recibió solamente un Premio Nobel, que es una de las grandes injusticias que tiene la Academia de Ciencia Sueca, porque los cuatro trabajos son importantísimos. De hecho, no solo son merecedores del Premio Nobel, sino que están entre los, si uno tiene que elegir los diez trabajos más importantes de la historia de la física, estos cuatro están entre los diez también. Bueno, Einstein escribió la teoría especial de la relatividad, básicamente tomándose en serio el concepto de campo que, digamos, que Faraday había introducido y que Maxwell había utilizado sin creérselo mucho. Lo que hizo Einstein fue algo muy abstracto, en cierto sentido, pero muy fácil de explicar. Si uno agarraba las leyes de la física hasta ese momento, ocurría algo que era un poco absurdo, y que Einstein se lo tomaba como algo muy importante y el resto de la gente no le daba la importancia que tenía. ¿Qué era lo que ocurría? Que si yo me ponía a hacer física en un laboratorio, en una mesa, quieto, y había otra persona que, por lo que sea, por probar, hacía el mismo experimento, pero en una patineta, en un skate, moviéndose a un metro por segundo, para hacer coincidir lo que cada uno de los dos medía, tenía que cambiar las leyes de la física. Era imposible hacer algo consistente manteniendo, o sea, que yo use las ecuaciones de Maxwell y que el que va en la patineta use las ecuaciones de Maxwell daba un absurdo. Entonces no puede ser, porque entonces si la persona, si fuera cierto eso, entonces cuando uno se mueve, debería primero ver a qué velocidad se mueve y luego preguntarse cuáles son las ecuaciones que son válidas para esa velocidad. Pero como hay infinitas posibles velocidades, habría infinitas posibles leyes y eso es exactamente lo contrario de lo que hace la ciencia, que hacen leyes universales. Einstein se tomó en serio este problema y lo que hizo fue, aunque la teoría se llama de la relatividad, lo que hizo fue, potencialmente, mostrar cómo escribir los fenómenos físicos de una manera absoluta, con una única ecuación que valiera para cualquier observador, no importa qué velocidad se mueva respecto del otro. Y una de las cosas que, de los precios que tuvo que pagar para hacer eso, fue esto que mostra Dalí en este cuadro, tan bonito que es triturar la noción que se tenía del tiempo, que está sintetizada en esa frase de Newton, el tiempo para todo el mundo, y de hecho lo sigue siendo para la mayor parte de la gente hoy, que 110 años después no ha interiorizado este descubrimiento de Einstein. El tiempo es como si fuera un gran campanario universal que todo el mundo, si hace falta, mira para sincronizar los relojes. Pero eso no es cierto, el tiempo transcurre a distintas velocidades para observadores que se mueven a distintas velocidades. Bueno, cuando Einstein escribió esta teoría, se dio cuenta de que la teoría era incompleta, se llama teoría especial de la relatividad. ¿Por qué era incompleta? Porque uno podría decir, bueno, perfecto, ya tengo la forma de comunicar, la forma de hacer física con alguien que se mueve a velocidad constante. Pero ¿y qué pasa si está acelerado? ¿Qué pasa si alguien hace el experimento en una calecita, en un tío vivo, no me acuerdo cómo se llama acá en Chile? Entonces está acelerado para tener este movimiento circular. O si lo hace en un ascensor, o si lo hace, se tira por la ventana. Yo quiero hacer un experimento, por ejemplo, quiero ver cómo cae una piedra. Pero en lugar de hacerlo parado aquí, tirando la piedra, me tiro con la piedra por la ventana los dos juntos. Fíjense que si yo me tiro con la piedra por la ventana, lo que voy a ver, y mientras mantenga todavía la conciencia para poder escribir y comunicar los resultados, voy a ver que la piedra está quieta al lado mío. Voy cayendo y la piedra está quieta. Entonces voy a comunicarle a mi colaborador, que está en el laboratorio sentado, viendo cómo yo me inmolo por la ciencia, le voy a decir, cuando uno se tira por la ventana no hay gravedad. ¿Por qué? Porque no se mueve la piedra, está quieta al lado mío. Bueno, Einstein se dio cuenta de esto en 1907, de esta observación tan sencilla. Y se dio cuenta que la gravedad y la existencia de gravedad tenía que ver con la existencia de aceleración. O sea, que si uno se ponía, si uno se sube en un, por ejemplo, en un ascensor, de hecho el hotel en el que estamos parando tiene un medidor muy bonito con el cual se puede ver esta idea, uno se sube en el ascensor y hay algo que pesa a la gente que está en el ascensor. Cuando el ascensor sube, el peso aumenta y cuando el ascensor baja, el peso disminuye, en el momento en el cual el ascensor arranca. O sea que el peso se puede intercambiar por aceleración. En 1912 Einstein se dio cuenta que para poder poner eso, fue un trabajo titánico. Estuvo 10 años una persona con cierta inteligencia como él y otros trabajando en este tema. Se dio cuenta de que la única forma de incorporar ese concepto y combinarlo con el hecho de que el tiempo y el espacio eran una misma cantidad, era fabricarse una teoría del espacio-tiempo en la que el espacio-tiempo donde se mueven los cuerpos fuera una especie de manta elástica que se puede curvar, que se puede curvar por efecto a la materia. Y recién fue en 1915, el 25 de noviembre de 1915, cuando Einstein escribió las ecuaciones que obedece, las ecuaciones que dicen cómo se curva el espacio si yo pongo masa en él. Las ecuaciones son tan hermosas que hubo alguien que se fue a Bolivia, un desierto de trenes en Bolivia, esto no es Photoshop, y escribió las ecuaciones de Einstein en un tren. Y están escritas con pelos y señales, con todos los detalles. Esta ecuación, la forma de leerla, como una partitura es toda la parte izquierda vendría a ser la curvatura del espacio, es geometría, cómo se curva esta sábana, ojo, es una sábana cuatro-dimensional, así que no me piden que la dibuje, ya Eduardo habló ayer de las dificultades que hay para hacer eso, los dibujos que haré serán bidimensionales y habrá que poner un poco de imaginación. Entonces, esto me dice que la geometría es igual, en cierto sentido, a la cantidad, esta T, lo que quiere decir es la masa o la energía que tengo en el espacio. Entonces, una forma bonita de leer esta ecuación es decir que la materia curva la geometría y luego se mueve según la curvatura de esa geometría. Entonces, la forma de entender el movimiento, por ejemplo, de la Tierra alrededor del Sol, que uno diría, no se mueve en línea recta, se mueve en una elipse. Bueno, en cierto sentido, Einstein diría, no, no, se mueve en línea recta, pero se mueve en la línea recta que te permite una geometría curva. La geometría es curva, por lo tanto, todos los cuerpos se mueven en la línea recta que les permite el espacio-tiempo curvo en el cual están. Déjenme contarles un poco de las predicciones que tenía la Relatividad General y que el propio Einstein obtuvo muy pronto, al año siguiente, este paper es de noviembre, en los primeros meses de marzo del 2016, perdón, le describió un trabajo que se llama Los Tres Tests Clásicos de la Relatividad General en los cuales mostró lo siguiente, se los voy a contar porque son fáciles de entender y produjeron un éxito rotundo de la teoría muy rápido. El primero es una observación que ya se había hecho en el siglo XIX y es que la órbita de los planetas, que es una elipse, va precesando, digamos, si uno toma el eje mayor de la elipse, cada año va rotando ese eje mayor como ven en este dibujo. Por ejemplo, Mercurio era uno de los planetas que se había estudiado muy bien y ya se había observado en el siglo XIX que esta elipse va precesando cada año. La precesión es muy pequeña, digamos, cada siglo precesa 579 segundos de arco y además, lo peor de todo es que la teoría de Newton también predice esta precesión. lo que pasa es que cuando uno medía la precesión de Mercurio, el resultado no cuadraba, no cuadraba por 43 segundos por siglo, que es algo que ya es sorprendente que lo hayan logrado medir y mucho más sorprendente fue cuando uno, haciendo la cuenta con las secuciones que les mostré antes, cuenta que no voy a hacer, evidentemente, uno puede encontrar que la Relatividad General da cuenta de estos 43 segundos en forma exacta. Pero lo más bonito es que uno puede mirar otros planetas, la Tierra también precesa, Venus también, y luego, también muy poquito, pero luego hay sistemas como los púlsares binarios que son pares de estrellas que orbitan uno en torno al otro a alta velocidad que precesan mucho, 4,2 grados por año, eso ya es algo que se puede observar incluso a ojo por telescopio y la teoría de la Relatividad General predice perfectamente esto. La segunda consecuencia, la más famosa de la Relatividad es la deflexión de la luz al pasar por un cuerpo masivo. Esto también lo predice la teoría de Newton, pero es incompleto, lo que predice la teoría de Newton, además yo creo que no fue, no fue, hasta que se hizo este cálculo Einstein, yo creo que nadie se había dado cuenta que la teoría de Newton predecía esto. Bueno, la idea es la siguiente, yo tengo aquí, por ejemplo, el Sol, tengo la Tierra, tengo una estrella aquí atrás, la luz de la estrella, como se encuentra en un espacio curvo, hace esta curva acá, se deflecta cuando pasa cerca del Sol, entonces cuando yo la veo llegar a mis ojos en esta dirección, veo como si la estrella estuviera en el punto B y no en el punto A, entonces veo una posición que no es la real de la estrella debido a esto. Bueno, inmediatamente, de hecho, ayer escuchamos algo de esto, el propio Einstein fue el que tuvo, discutió cómo se podría observar esto, y claro, hace falta poder observar una estrella cuando está el Sol y cuando no está el Sol, pero si está el Sol, me vela la vista, no me permite verla, entonces, claro, un eclipse, buscar un eclipse total, en 1919 hubo un eclipse total que se pudo ver desde África y desde Brasil y un inglés, un físico inglés muy conocido, Lord Eddington, que se jactaba de ser uno de los tres que entendía la relatividad general, no sé quién era el tercero, bueno, viajó, hizo esta expedición a África y midió el eclipse, aquí tienen la foto original de Eddington, y en la foto ven, entonces lo que hizo Eddington fue sacar una foto a una parte del cielo cuando de noche y luego sacó la misma foto, sabía que en ese lugar del cielo iba a estar el Sol eclipsado al día siguiente, sacó una foto nuevamente cuando estaba el Sol y ustedes quizás alcanzan a ver, aquí están las líneas marcadas, yo se las voy a enseñar con una flechita, aquí estaban las estrellas de noche y aquí estaban las estrellas cuando el Sol se interpuso entre las estrellas y el observador, o sea, todas se alejaban del Sol tal como muestra la figura de la izquierda, esto produjo la demostración automática de la relatividad general y convirtió a Einstein en una celebridad pública al día siguiente y fíjense un pequeño detalle histórico, esto es 1919, en el 18 acabó una guerra sangrienta entre en particular Inglaterra y Alemania, no causaba mucha gracia a muchos compatriotas de Eddington que él fuera a comprobar la teoría de un alemán, Einstein en esa época era alemán, después dejó de serlo, sin embargo, me imagino que muchos ingleses estarían esperando que mostrara que no valía la teoría, entonces supongo que por eso lo apoyaron hasta el final, cuando mostró que valía produjo mucha furia a muchos compatriotas, pero fue tal la exaltación pública que esto produjo que el paper original de Einstein se colgaba en los almacenes Harrods para que la gente los viera y eso convirtió a Einstein en una figura, en una rockstar de un día para el día siguiente. Einstein tenía en este momento 40 años, dos años después con el premio Nobel. Bueno, a Einstein se le preguntó qué pasa si Eddington no hubiera medido esto y Einstein respondió esto que muestra un poco la soberbia que tenemos a veces los físicos teóricos que sentiría entonces pena por el Lord porque la teoría es correcta en cualquier caso. Y hoy en día somos capaces de ver efectos ópticos como este, esto es lo que se llama el anillo de Einstein, es un anillo que si uno mide que el tamaño que tiene tiene un tamaño descomunal de centenares de miles de millones de kilómetros que no es real, es un efecto óptico provocado por este tipo de, porque las estrellas, las galaxias interpuestas entre la luz que viene de atrás y nosotros produce efectos como las lentes. Bueno, esa es la segunda predicción de la relatividad general, la tercera es esta que es muy sorprendente que es lo que se llama el corrimiento al rojo gravitacional, tiene un nombre de estos que Eduardo nos decía el otro día que debemos usar para parecer interesantes, pero es algo relativamente sencillo y lo que predijo Einstein es que digamos, si uno hiciera este experimento que de hecho se hizo y se hizo en este edificio del departamento de física de Harvard, acá en este piso están todos los cuerdistas, por ahí estuve yo en algún momento, bueno, en este edificio se hizo un experimento que es enviar luz desde la planta baja al techo y esto se envía con un cierto color y lo que se vía era que la luz llegaba al techo con un color ligeramente más azulado, pero muy ligeramente, o sea, es un efecto que es verdaderamente imposible de detectar a menos que uno use un experimento extremadamente preciso y afortunadamente en esa época ya se conocía lo que se llama el efecto Mossbauer, que es un efecto que detecta distancias increíblemente pequeñas y fue capaz de ver este experimento, este resultado. Se vio de hecho en 1925 con ciertas dudas, en 1959 se comprobó en forma definitiva que esto era correcto y hoy en día no tenemos ninguna duda de que esto ocurre porque de hecho lo comproban ustedes todos los días, este efecto hay que tenerlo en cuenta, así como transcurre distinto, esto tiene que ver con el hecho de que transcurre distinto el tiempo en el techo que en planta baja, transcurre más lento en planta baja, así que si van a mudarse y quieren vivir unos microsegundos más, saquen un piso en planta baja y no en el decimoctavo piso. Tiene peores vistas pero ese microsegundo puede llegar a ser el más feliz de vuestras vidas. Bueno, la Tierra, imagínense que la Tierra está deformando el espacio en el que está y acá está el satélite con el cual nos comunicamos para enviar la señal de GPS, bueno, este satélite está bastante más alto que el techo, entonces el tiempo transcurre un poquito más rápido en el satélite que aquí y si no lo tenemos en cuenta directamente el error que produciría, de hecho, cada día se acumularían 11 kilómetros de error en el GPS, sería completamente inútil el GPS. Si no tuviéramos en cuenta el efecto, lo que hacen hoy en día estos satélites es corregir, autocorrigen el efecto relativista que Einstein predijo en 1915. Bueno, déjenme pasar ahora a algunas predicciones más inquietantes de la Relatividad General y que llevó mucho más tiempo entender, que son mucho más interesantes, más bonitas y más inquietantes, como digo, y son la razón por la cual digo que esta teoría es la construcción más importante de la historia porque Einstein, en definitiva, fíjense que Einstein construyó esta teoría solamente para quedarse tranquilo con que un observador que está quieto y otro que está en la calecita vean la misma física. Esa es la motivación de él. Y encontró unas ecuaciones que luego se comprobó que el universo como un todo satisface. La historia del universo resulta de esas ecuaciones. Es algo maravilloso, digamos. Bueno, una de estas predicciones que todos se imaginan que mencionaré son los agujeros negros. Los agujeros negros fueron... El hecho de que podía existir agujeros negros fue encontrado muy pronto después de que Einstein escribió su trabajo. Este señor que está acá se llama Carl Schwarzschild. Él escribió un trabajo en 1916. Estaba en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. La verdad que no sé cómo se enteró del trabajo de Einstein. No sé cómo hizo, en qué rato resolvió las ecuaciones anteriores. Encontró la solución más sencilla de esas ecuaciones pero que es quizás la más importante porque tiene muchas aplicaciones y se murió. Pero si alguien está pensando en dedicarse a la física no es contagioso. O sea, se murió, tenía además un cáncer muy raro por el cual se murió. No se murió por resolver las ecuaciones. Él encontró esta solución muy curiosa que es la que hoy entendemos que representa la física de los agujeros negros. También representa el campo gravitacional de cualquier cuerpo esférico. Pero tenía una serie de patologías la solución que durante mucho tiempo se pensó que eran errores, o sea, que estaba mal, que esa solución no podía ser cierta hasta que con el correr de las décadas se fue comprendiendo que esa solución es física y representa exactamente, hay que tomarse en serio todo lo que esta solución dice. Esta solución pone, digamos, esto que encontró Schwarzschild, de alguna manera hace contacto con una idea que ya estaba en el siglo XIX, que era la posibilidad de escapar del campo gravitatorio, de un campo gravitatorio. Entonces, por ejemplo, uno podría preguntarse con qué velocidad esto, esta es una charla de la Dina Asturias, en Asturias se come mucha fabada, entonces usé el ejemplo, por eso está ese gráfico que no quise sacar. Uno puede preguntarse con qué velocidad hay que salir despegado para escaparse de la Tierra. La fórmula se puede calcular en el secundario, es una física muy sencilla, es esta que está aquí, uno la calcula para la Tierra con el radio de la Tierra, la masa de la Tierra, la constante de Newton y da 11 kilómetros por segundo. Si uno consigue esa velocidad, se escapa de la Tierra. Uno podría preguntarse si yo, con la misma masa de la Tierra, qué tamaño tiene que tener, este es el radio de la Tierra, qué tamaño tiene que tener para que la velocidad sea la de la luz. Es una cuenta muy sencilla que se puede hacer en la calculadora y da 3 centímetros aproximadamente. O sea, si la Tierra tuviera, si comprimimos la Tierra hasta 3 centímetros, no puede escapar nada de la Tierra, ni siquiera la luz que es lo que más rápido se puede mover. Y si la comprimimos más de 3 centímetros, directamente, nada, digamos, ninguna persona, si nos vamos a la Luna y miramos la Tierra que la hemos comprimido por debajo de los 3 centímetros, no vemos la Tierra. No la vemos porque no escapa ni siquiera más de luz de la Tierra, así que vemos, ¿qué vemos? Vemos esto. Esta es una pequeña película que mientras va pasando, bien, es una animación de lo que se ha observado 20 años de observaciones con telescopio al centro de la Vía Láctea. Estas son, se han monitoreado 200, más de 200 estrellas que están orbitando en torno a lo que es el centro de la Vía Láctea. Entonces, les voy a mostrar una de las estrellas, esto está obviamente, a ver, estas elipses tardan muchos años en darse, de hecho, la única estrella a la cual se ha visto dar la vuelta completa es la que voy a mostrar ahora, S2, que tarda 17 años en darla, con lo cual los 20 años de observación que se llevan han permitido verla. En el resto lo que se ha visto son fragmentos de elipse, pero uno puede reconstruir la elipse perfectamente. Y uno ve que esta órbita que la hacen 17 años es una órbita enorme, enorme, si bien está muy cerca al centro de la Vía Láctea, tiene, y lo ven, 50.000 millones de kilómetros de eje menor esa elipse, uno puede calcular usando las ecuaciones de Einstein o incluso las de Newton, cuál es la masa que hace a esta estrella dar esas vueltas en torno a ese punto. Y si uno la calcula, se encuentra con una respuesta sorprendente, es 4.100.000 veces la masa del Sol. Pero, sin embargo, en este lugar que es el foco de la elipse no hay nada, no se observa nada, el telescopio no observa nada. Esta estrella y las otras 199 que no mencioné están orbitando en torno a un punto en el cual hay una masa descomunal y no se ve nada. Bueno, esto tiene toda la pinta de ser un agujero negro, aunque de vuelta en la Academia Sueca no se han enterado porque no han dado todavía ningún premio Nobel por esto, pero es porque hay teorías más rebuscadas que también explican esto sin la necesidad de un agujero negro usando materia oscura en versiones un poco sofisticadas, pero en principio esto tiene toda la pinta de ser un agujero negro y esto se observa en todas las galaxias en las cuales se ha observado la rotación de estrellas cerca del centro u otros efectos más indirectos, se observa que hay un súper agujero negro en el centro de las galaxias y de hecho diría que todos los físicos creemos que estos agujeros negros son como lo que nuclea a la galaxia de alguna manera. Bueno, la otra predicción inquietante de la teoría de la radio es el Big Bang. Si uno resuelve las ecuaciones de Einstein lo que obtiene es un universo en expansión. Como, bueno, no todos los que están aquí vinieron a la charla ayer de Mario Hammuy pero él comentó esto, comentó que Einstein introdujo una modificación a sus ecuaciones para poder frenar el universo porque él no quería un universo, digamos, como cuando uno mira las estrellas no las ve alejándose. Claro, es que se alejan a un ritmo que uno necesita vivir millones de años para verlo o hacer experimentos ingeniosos como los que contó ayer Mario Hammuy que dieron lugar al premio Nobel y que permiten verlo aunque uno no lo vea a ojo. Esto que ven acá es la historia del universo como lo entendemos hoy el tiempo va para la derecha que está el Big Bang luego hay todo un periodo de tiempo que son 380.000 años en los cuales se reacomoda toda la materia que está muy densamente acumulada y de manera tal que la luz no puede escapar y recién a los 380.000 años se forman los átomos de hidrógeno y la luz escapa y eso es lo más que podemos ver si miramos muy lejos muy lejos quiere decir muy atrás en el tiempo lo más atrás que podemos ver es a los 380.000 años de edad del universo esto es algo un poco triste porque esto es algo que nos limita la posibilidad de ver lo que pasó en los primeros 380.000 años de edad del universo sin embargo sobre el final de la charla voy a comentarles que hay una ligerísima posibilidad de que de forma indirecta podamos ver lo que ocurrió exactamente en el Big Bang una fracción mínima de segundo después del Big Bang esta teoría del Big Bang que viene acompañada por una teoría muy exótica y verdaderamente inverosímil que se llama inflación bueno ha sido hoy en día tenemos unos satélites el último el más sofisticado de la agencia espacial europea se llama Planck que lo que hace es observar con muchísimo detenimiento esta luz primigenia ve a qué temperatura corresponde esta luz primigenia y hace este tipo de gráficos que seguramente es la primera selfie del universo en la que ven esto es todo el universo o sea este óvalo quiere decir si yo miro de izquierda a derecha estoy dando la vuelta 360 grados alrededor de la tierra y si miro de arriba abajo es como que miro hacia el polo o sea de aquí para arriba es como mirar el polo norte y de aquí para abajo el polo sur es como si fuera cuando uno toma el globo terráqueo y lo abre así que aquí estamos mirando el universo en todas las direcciones uno ve puntos azules y puntos marrones que lo que marcan es la temperatura y la primera tentación al ver este gráfico es decir ah pero el universo entonces tiene temperaturas muy distintas hay lugares fríos calientes sí sí pero lo que falta es agregar qué diferencia de temperaturas entre los puntos azules y marrones y es una diezmilésima de grado que también es sorprendente y merece un aplauso la gente que ha hecho estos experimentos y que ha sido capaz de medir una temperatura con una diezmilésima de grado la última charla de hoy va a ser sobre gente que hace este tipo de maravillas que son increíbles y con la cual luego los físicos teóricos podemos pabonearnos en público pero es increíble porque la temperatura acá es básicamente dos coma setenta y ocho o sea es una temperatura doscientos setenta grados bajo cero es la temperatura que uno detecta de esta luz primigenia con modificaciones mínimas de una diezmilésima de grado y lo interesante es que si uno usa las ecuaciones de Einstein mezcladas con la hipótesis de inflación e intenta hacer algo que es muy difícil de explicar aquí pero que es una especie de todo este salpicado de puntos raros uno puede hacer un análisis matemático que es la correlación entre estos puntos hay una forma muy concreta muy conocida que es la matemática que de hecho existe desde el siglo XIX para hacer esto y aquí tienen aunque no voy a explicar esta curva pero lo que sí voy a explicarles es que la curva que ven aquí es la predicción teórica y los puntos rojos que caen exactamente sobre la curva son los datos experimentales así que esto es una predicción espectacular el Big Bang e inflación funcionan tan bien como ven en esta curva bueno una predicción más inquietante que no ha sido medida todavía pero hay pocas dudas de que lo será y si hay gente joven en la sala que está pensando qué carrera estudiar acá hay cosas para hacer que seguramente recibirán en algún momento un premio Nobel que es detectar las ondas gravitacionales las ecuaciones de Einstein igual que las de Maxwell predicen ondas estas ondas resultarían de imagínense que tienen dos masas moviéndose bueno hacen vibrar el espacio-tiempo por ejemplo aquí tiene una supernova como las que hablaba ayer Mario Hamui la supernova es una estrella que explota produciría una ola en el espacio-tiempo y esa ola la podríamos medir y de hecho hay experimentos como el que voy a mostrar ahora el que se llama LIGO en el cual tienen unos brazos de cuatro kilómetros y unos espejos que se están moviendo y si hubiera unos espejos perdón unos espejos que si hubiera una onda gravitacional se moverían como muestra esta figura y si uno envía luz al mismo tiempo en las dos direcciones llegaría primero la luz que viene en uno de los espejos si uno observara eso estaría observando ondas gravitacionales y esto no ha sido observado todavía es un efecto muy muy pequeño bueno es tiempo de saltar un poco a la cuántica que es por la parte central de la charla en 1925 en forma un poco separada de todo esto que estoy contándoles a ustedes se descubrieron las leyes de la física cuántica que gobierna la física atómica por lo tanto la forma en la cual los átomos se juntan para ser moléculas la estructura subatómica etcétera que sus padres y los héroes en este caso son unos cuantos señores que son por ejemplo Niels Bohr Max Planck me estoy dejando algunos afuera pero Berner Heisenberg Erwin Schrödinger y Paul Dirac Einstein también está entre los héroes entre estos héroes porque de hecho el premio Nobel que él ganó lo ganó por sus contribuciones al establecimiento de la física cuántica pero como ustedes saben Einstein dijo jugaba a los dados él pero no dejaba que Dios jugara a los dados Dios no jugaba a los dados y en 1935 escribió un trabajo que salió en portada en el New York Times en el cual con otros dos colegas Podolsky y Rosen plantearon un problema conceptual para la cuántica que fue un dolor de cabeza durante décadas para los físicos digamos nadie sabía bien qué responderle a Einstein porque él decía que la cuántica o la cuántica estaba mal o era incompleta o la relatividad estaba mal y obviamente él no estaba dispuesto a que le dijeran que la relatividad estaba mal además se han hecho millones de experimentos que muestran que está bien la relatividad costó muchísimo descubrir dónde estaba el gato encerrado aquí de hecho se descubrió experimentalmente 50 años después en 1985 y efectivamente la cuántica funciona bien y Einstein no tiene razón en lo que él dijo pero una vez más como con la constante cosmológica es tan genial este caballero que en este error o en esta provocación es la madre de lo que hoy llamamos información cuántica toda la teoría de la información cuántica nace de intentar entender esta paradoja que Einstein planteó igual yo quise verificar si Dios juega o no a los dados me fui a la Capilla Sixtina y encontré esto pero bueno quizás fue bueno ustedes ya habrán escuchado que hay un conflicto entre la física cuántica y la gravitación eso es casi aparece una vez por semana en el periódico pero ¿dónde nace este conflicto? fíjense que si uno quiere estudiar el átomo de hidrógeno uno tiene ahí el protón una masa enorme el electrón una masa pequeñita y si uno quiere comparar la fuerza eléctrica de atracción con la fuerza gravitatoria también de atracción ocurre lo siguiente que si la atracción gravitatoria la llamo 1 tiene intensidad 1 la eléctrica tiene este número que no me pidan que lo lea pero digamos la gravitación es absolutamente irrelevante a nivel cuántico y para hacerla relevante hay que irse a escalas empieza a ser relevante si el átomo fuera más pequeño sería cada vez más relevante pero para que fuera relevante habría que hacer el átomo miles de millones de millones de veces más pequeño cosa que no es y tampoco en el LHC que es lo más donde exploramos la física de lo más pequeño lo más pequeño que hemos podido llegar está a unos mil billones de unidades de distancia de lo que necesitamos para poder ver cómo la cuántica y la gravedad se hablan bueno creo que voy a un mal de tiempo les voy a comentar ahora un poco cómo podríamos intentar ver estas cosas déjenme mostrar lo que voy a llamar el triángulo sagrado de la física tenemos las dos grandes ideas del siglo XX la física cuántica y la relatividad especial cuando juntamos la física cuántica y la relatividad especial se genera algo que se llama teoría cuántica de campos de donde sale el modelo de partículas incluyendo a Higgs que ya lo encontramos todo eso está probado con muchísima precisión y es de hecho muy sorprendente ha sido el resultado de décadas de trabajo de muchísima gente y ha sido muy satisfactorio si juntamos la gravedad con la relatividad especial tenemos la relatividad general que también ha sido comprobada sobradamente tenemos problemas para llenar el triángulo para ver cómo hacer que todo esto tenga al mismo tiempo sentido entonces uno podría pretender ir del lado izquierdo al derecho eso es lo que ha hecho famoso a nuestro amigo Hawking él fue el que básicamente tuvo esta idea de alguna manera ir de izquierda a derecha y lo llevó bastante lejos y mostró propiedades sorprendentes de los agujeros negros y lo que yo les voy a contar voy muy mal de tiempo pero espero llegar a contarles un poquito es una contribución reciente del año pasado que hice con unos colegas para ir de derecha a izquierda y que creo que puede llegar a ser significativa para saber si este triángulo es hueco o está lleno o sea si verdaderamente quizás es que no hay que pretender hacer esto pero bueno creo que por lo menos desde la forma en la que vemos lo físico la naturaleza normalmente hasta ahora cada vez que hemos sospechado cuando hay dos leyes inconsistentes entre sí no se ha ido bien ha sido una sospecha que ha sido fructífera entonces parece irrazonable seguir sospechando pero la última palabra estaría si somos capaces de detectar un cuanto del campo gravitatorio que es una partícula que se llama gravitón nadie ha visto ninguno si mañana alguien ve uno sin ninguna duda hay que completar este triángulo bueno ¿dónde podemos poner a prueba? lamentablemente hay solo dos lugares donde podemos poner a prueba estas ideas que son los agujeros negros que todavía los tenemos lejos no los podemos traer al laboratorio por mucho que subamos el presupuesto científico esto no va a ser posible tener los agujeros negros en el laboratorio y bueno entonces en los agujeros negros tenemos que ser capaces de ver efectos cuánticos Hawking describió estos efectos cuánticos Hawking describió una paradoja que se llama la paradoja de la información que plantea pone digamos de alguna manera en forma muy clara sobre la mesa dónde entran en conflicto la cuántica y la gravedad y él mismo hace muy poquito estuvo en los periódicos porque anunció una posible solución todas las ideas en torno a cómo se resuelve esta paradoja que planteó Hawking más o menos giran en torno a la siguiente idea que el agujero negro en realidad se ve como algo así esta superficie de no retorno que rodea el agujero negro es como si codificara toda la información de lo que cae en el interior uno tira el canto general de Neruda el último ejemplar que queda y sería terriblemente triste pero se puede quedar con el consuelo que probablemente la información que ya no podemos recuperar porque está dentro del agujero negro queda codificada de alguna manera sobre esa superficie luego que uno sea capaz de reobtenerla de hecho Hawking afirma que no es posible reobtenerla el otro lugar en el cual podemos poner a prueba la unión entre la cuántica y la gravedad es el Big Bang y claro esto todavía lo tenemos más problemas porque agujeros negros hay muchos pero Big Bang hay uno solo y ya ocurrió y no podemos ver más allá de 380.000 años entonces tenemos que hacer mucha inferencia porque lo que vemos no es el Big Bang sino lo que vemos es esto entonces tenemos un gran problema tenemos que ver cómo extraer de esto de esta imagen información sobre la gravedad cuántica entonces tenemos que ver qué alternativa podemos enfrentarnos tenemos comodín de la llamada yo intenté llamar al Vaticano pero no me atendieron el del público bueno yo me voy a inclinar por una palabra muy rara que algunos habrán escuchado alguna vez que es esta del Gedanken Experiment es un experimento mental voy a tratar de llevar al Max lo más lejos posible un argumento que no puedo hacer en un laboratorio pero que bueno voy a ver hasta dónde me lleva que eso fue lo que hizo Einstein en casi todos sus trabajos y lo que hizo Dirac que es otro de los grandes genios del siglo XX en todo su trabajo y le fue muy bien haciendo esto entonces vamos a hacerlo entonces déjame suponer un extraterrestre no perdón me refería a este entonces este extraterrestre llega a Chile baja la nave nodriza con algo de dinero con moneda chilena para poder hacer alguna compra pero no sabe bien cuál es el valor de la moneda en Chile y se pone a mirar un rato sin ser observado y ve que la gente usa mucho este billete entonces mira en su bolsillo a ver cuánto le pusieron sus compañeros sus compañeros de nave y observa que le pusieron esta miseria 10 billonesimas de peso ustedes que creen que el extraterrestre tiene que ir a un negocio para darse cuenta que con eso no puede comprar nada o es evidente la conclusión de que si la gente suele usar este billete con este monto no se puede comprar nada hay una diferencia de 15 órdenes de magnitud hay que correr en la coma 15 lugares para la derecha para llegar de una a la otra y eso marca que estas diferencias de escala tan brutales hacen evidente que uno no puede no hace falta que el extraterrestre vaya a una tienda ya lo sabe ya puede empezar a insultar a sus compañeros que lo dejaron con nada no va a poder comer no hace falta que lo compruebe algo parecido a esas 15 unidades son las que yo mencioné antes y las voy a volver a mencionar son las mismas la misma diferencia que hay entre un átomo y la tierra más o menos 15 unidades o sea la tierra es 1 con 15 ceros más grande que un átomo entonces la diferencia de escala entre la escala en la cual la gravedad es cuántica y la escala que hemos observado en el LHC es esta misma entonces tratar de adivinar la teoría de gravedad cuántica que es lo que hemos hecho los físicos teóricos durante décadas sin es como tratar de adivinar la teoría atómica mirando la tierra y hay que hacer a mí no se me ocurre cómo hacerlo o sea si una persona está mirando la tierra dice ah existen los átomos tienen protones electrones es imposible parece bastante evidente que hay que ir un poquito paso a paso hay que ir a la tierra remover un poco ver que hay distintos elementos descubrir la química y luego descubrir los átomos entonces lo que intentamos hacer el año pasado con estos con estos colegas lo menciono déjenme darme este gusto porque la verdad que normalmente en lo que yo trabajo es tan abstracto tan retorcido que no lo puedo contar nunca esta vez es algo que puedo contar ligerísimamente entonces lo voy a hacer en este trabajo que salió en julio el año pasado con mi ex estudiante Sean Camaño este es un ex compañero de carrera y ahora es el físico teórico número uno del mundo Juan Maldacena y este es su ex estudiante Sasha Siboyedov hicimos un poco esto de tratar de ir de a poco con la siguiente idea entonces déjenme introducir lo que se llama la demora de Shapiro este es Shapiro este hombre con aspectos así medio budialenesco no es que llegara a terra de todos lados y por eso se habla de la demora de Shapiro sino que él descubrió unos 10 años después de que Einstein murió que hay un cuarto test de la Relatividad General que nadie se había dado cuenta y es que la luz viaja más lento cuando pasa cerca de un astro entonces uno puede hacer el siguiente experimento que se podía hacer en la época de Shapiro porque ya el hombre había enviado satélites a Marte o a Venus yo creo que era Venus la idea es la siguiente si el satélite está si aprovecha un momento en el cual la órbita de la Tierra y de Venus estén tal estén justo en las antípodas digamos respecto al Sol envío una señal de luz al satélite y la recibo de vuelta y como la luz va a haber demorado aquí algo más porque va más lento cerca del Sol puedo detectar esa demora hizo el cálculo el cálculo le dijo que son unos 200 microsegundos lo que tardará de más la luz es una cantidad muy pequeña pero que se puede medir y de hecho les muestro la medición acá la tienen esta es la curva teórica y aquí están los datos experimentales que caen sobre la curva teórica o sea que se comprobó inmediatamente que era correcto lo que decía Shapiro hay una demora de la luz al pasar cerca de un cuerpo masivo entonces uno puede usar esto como criterio para decir si las modificaciones que la teoría de la relatividad general sufra a la hora de acercarse a las leyes de la cuántica va a tener que modificarse porque es incompatible con la cuántica lo que puedo hacer es intentar modificarlo de la forma más conservadora posible y ver si esa forma en la que la modifico me produce una demora de Shapiro o por el contrario me produce un adelanto de Shapiro y lo que uno encuentra sorprendentemente es que en forma general todas las modificaciones conservadoras de la relatividad general producen un adelanto de Shapiro uno podría decir el adelanto de Shapiro no es un problema porque qué más me da 200 microsegundos más o menos cuando la luz tarda varios minutos en ir y volver pero uno puede de vuelta a nivel teórico hacer un experimento hipotético de gravitones que chocan en los cuales ese adelanto se convierte en importante en macroscópico en algo que hace que el gravitón que se mueve llegue a ese lugar antes de haber salido eso viola lo que se llama causalidad y es algo que bueno en ningún lado está escrito que no puede ocurrir pero los físicos sospechamos que eso no puede ocurrir porque si se violara causalidad las leyes de la ciencia no tendrían sentido porque si un electrón puede viajar al pasado entonces si un electrón que está aquí puede viajar al pasado y ahora estar aquí y volver al presente estando en otro sitio como eso lo puede hacer infinitas veces está en todos lados con lo cual no habría ninguna teoría que prediga donde está un electrón o donde está una nada porque podría optar por estar en todos los sitios a la vez lo que encontramos que es muy bonito es que intentamos ver cómo resolver este problema del adelanto de Shapiro probamos varias cosas y lo que encontramos fue que la única forma que encontramos nosotros bastante general es que la teoría tenga una serie de elementos que bonita sorpresa para nosotros los tiene la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas de hecho no tiene este problema y de momento no conocemos ningún otro ejemplo de una teoría que no tenga este problema entonces bueno hay que verificar esto tenemos que urgentemente hacer una gran colisión de gravitones entonces mandamos a nuestro enviado especial al CERN para que haga una colisión de gravitones pero como les dije recién el LHC primero que no puede acelerar gravitones que no han sido vistos todavía y además la energía involucrada en el LHC es insuficiente para esto entonces eso parece muy frustrante parece que hemos hecho un trabajo que no podemos comprobar pero tenemos la suerte de que tenemos un acelerador gratis que es este que está aquí justamente volvemos a la imagen anterior y podemos llegar a tener un poco de suerte y que aquí se vea algo de lo que estamos hablando quizás recuerden el año pasado esta imagen que se va a ver ahí esta imagen que apareció en la tapa de todos los diarios del mundo fue un resultado que se anunció en un experimento que está en el Polo Sur y que lamentablemente estaba mal pero todavía no está dicha la última palabra de si puede estar digamos todavía hay trabajo en elaboración sobre esto y todavía queda mucho por decir lamentablemente ese resultado estaba mal porque si fuera correcto el resultado que se anunció que era que aquí se observaban viendo no solo el color de la luz sino su polarización se observaba el efecto de justamente de choques de gravitones altísimas energías ¿qué energías? las energías que nosotros exactamente necesitamos para que nuestro trabajo tenga sentido por lo tanto si esto se observara bueno de momento recuerden que el trabajo nuestro es de julio del año pasado estábamos muy muy excitados por esto pero lamentablemente se cayó este resultado pero bueno estamos a la espera de que vuelva a aparecer de que esto se mida si esto se mide se puede comprobar lo que hemos hecho nosotros digamos si es cierto o no y si se observan la existencia de estas correcciones en relativa general es digamos lo que bueno nosotros afirmamos que eso sería un gran respaldo a la teoría de cuerdas a menos que alguien encuentre otra teoría que haga ese trabajo bueno déjenme ya termino solamente voy a terminar dejándoles solamente para dejarles como Lacan voy a hacerles la misma estrategia de Lacan a los organizadores les voy a dejar algo picando para que el año que viene me inviten y es que la gravedad cuántica hoy en día la forma más probablemente potente en la que la entendemos lo que pasa es lamentablemente la entendemos en un modelo de juguete muy abstracto que no tiene que ver con este universo bueno la formuló justamente Juan Maldacena que era el del medio de las fotos anteriores y se refleja un poco en este gráfico en el cual la gravedad cuántica ocurriría en el interior de una especie de esfera como este Arlequín que está haciendo malabarismo y la forma en la cual debemos verla lo que nos dice Maldacena es no centrarnos en esto sino centrarnos en una representación holográfica de esto que ocurre en la frontera y él muestra en un ejemplo concreto que esto puede ser así y la representación de la frontera responde a muchas de estas preguntas que somos incapaces de responder en la gravedad cuántica directamente no tenemos que hablarle a la gravedad cuántica sino que hablar a la frontera y mirar allí estas cosas déjenme mostrarles bueno obviamente si quieren que les cuente esto me tienen que invitar el año que viene pero déjenme contarles mostrarles otra forma de representar esta idea y cómo esta es una obra de un artista argentino que se llama Augusto Zanella y esto es una esfera una esfera geodésica de las que podría haber hablado ayer Eduardo son es lo que se llama una esto es una estructura que estudió un matemático que se llamaba Backminster y que ha hecho cúpulas un arquitecto de hecho Backminster hizo cúpulas con esta estructura fíjense que esta esfera tridimensional está en el medio de una habitación suspendida no se sabe dónde si miran un clavo no se sabe dónde está suspendida y el secreto se aclara cuando uno se pone en movimiento cuando nos ponemos en movimiento resulta que no está en ningún lado está en la pared está pintada en la pared en la puerta del ascensor en la puerta de atrás en todos los sitios y desde un punto se ve esta esfera tridimensional muchas de las ideas modernas nos llevan a pensar que la gravedad que fue la primera de las fuerzas que hemos explorado y que dio lugar a la ley de gravitación universal de Newton quizás es una ilusión es emergente es como la conciencia en cierto sentido que es una ilusión en el sentido de que si uno mira dónde está la conciencia en un sistema nervioso probablemente no está en ningún lado en sí sea una cuestión estructural de todo y la gravedad quizás sea igual y para poder explorar estos aspectos microscópicos de la gravedad haya que olvidarse por un momento de la gravedad y mirar en otro sitio y la gravedad emerja como bueno sea un resultado emergente bueno muchas gracias por la atención muchas gracias José por la charla yo tengo una pregunta dale hoy es una fecha histórica el 21 de octubre de 2015 algunos ya saben de que estoy hablando ¿cierto? ¿tú sabes de que estoy hablando? tú eres un nerd tienes que saber hoy es el día que Martin McFly vuelve al futuro ah sí, sí, sí yo no soy sí soy un mal nerd eres un mal nerd vamos a estudiar esto de invitarte el otro año y justamente relacionado con lo que estuviste hablando tú sobre este electrón que viaja al pasado y considerando la fecha es un buen día para hablar de eso es un buen día para el viaje en el tiempo ¿qué nos dice la ciencia con respecto a esto? ¿es una posibilidad cierta o esencialmente forma parte de la ciencia ficción? a ver yo diría que yo diría que a nivel de tenemos dos planos en los cuales podemos responder esto uno es en la escala cuántica y otro es en la escala clásica en la escala cuántica como no tenemos la teoría cuántica de la gravedad no está descartado evidentemente nosotros estamos usando como criterio para tirar teorías que no violen causalidad que no ocurra esto pero qué sé yo si la naturaleza es tan perversa que le gusta que ocurra esto en definitiva es una elección que tiene que ver con lo que observamos uno lo que puede ver es que muchas cosas que tienen que ver con este tipo de paradojas que podrían llevar a que uno viaje en el tiempo y hable con los padres y los convence de no tener un hijo y entonces sería una paradoja porque cómo voy yo a convencerlos si yo no existo este tipo de situaciones en general no es evidente de las leyes de la física que esto no puede ocurrir sino que es una en teorías que no son gravitatorias en general esto no ocurre porque cuando uno la relatividad especial te dice que uno no puede viajar más rápido que la luz y eso es lo que hace falta es sencillamente para poder viajar el pasado uno puede probarlo en forma relativamente sencilla que esa es la forma de viajar el pasado en una teoría no gravitatoria en una teoría gravitatoria a escalas muy pequeñas no lo sabemos pero bueno si se pudiera viajar el pasado si existiera este tipo de lazos temporales no creo que los podamos usar nosotros entonces lo siento por los nerds más nerds que yo y en este sentido también cuando tú quieres hacer el matrimonio entre la física teórica y la física experimental ¿cómo podría uno en este caso por ejemplo para explorar más sobre este tema usar herramientas como el LHC por ejemplo donde uno puede eventualmente trabajar con partículas ciertos subatómicas y tratar de llegar a modelos que permitan aplicar o estudiar alguna de estas teorías los efectos gravitatorios en general son no imposibles a priori estamos hablando de una diferencia de escalas de mil billones haría falta mil billones de veces más energía que el LHC y no creo que ningún político apruebe la construcción de un acelerador que básicamente ni siquiera alcanzaría el ecuador que recorta el ecuador de la tierra ahora esto en realidad este es el escenario pesimista hay escenarios un poco más optimistas pero que no están fundamentados por nada más que el optimismo de los que por ejemplo en el LHC ahora mismo hay un experimento ATLAS que fue uno de los que descubrió el Higgs que tiene una serie de detectores preparados para la eventualidad de que aparezcan agujeros negros microscópicos para que aparezcan dimensiones adicionales la teoría de cuerdas predice que hay dimensiones más dimensiones de las cuatro que no podemos ni siquiera dibujar y existen digamos un intento de verificar estas ideas de momento no se ha encontrado no se ha verificado ninguna pero insisto si se verificara alguna de estas ideas la teoría de cuerdas permite en principio que este tipo de fenómenos sean observables a la escala del LHC pero lo permiten pero no lo obligan entonces si tenemos suerte y la naturaleza se les ha ingeniado para ser comprensivos con el esfuerzo como se ha hecho para construir el LHC lo veremos pero si es un poco perversa que en general la naturaleza es un poquito perversa no lo veremos dale si hay alguna pregunta del público pueden levantarse decir su nombre y decir la pregunta por favor ahí póngase de pie por favor diga su nombre y bien fuerte Jorge Llaniches ¿qué es lo que vemos cuando en la imagen del fondo cósmico de la luz es la luz emitida por digamos la luz primigenia la luz que emitió emitida desde el Big Bang digamos pero en el momento en el que pudo escapar esa luz cada uno de esos rayos de luz te lo puedes imaginar que antes en los 380.000 años estaba como una gran sopa en la cual estaba rebotando dentro de la sopa sin poder emerger de la sopa cuando el universo se expandió y se enfrió en algún momento el electrón que no se lograba juntar con ningún protón porque estaba tan excitado que no tenía tiempo de sentarse a charlar con el protón cuando el universo se enfrió lo suficiente bueno se empezaron a dar estas parejas de electrones y protones que formaron átomos de hidrógeno al ocurrir eso dejó de haber una sopa cada electrón se juntó con su protón y dejó un montón de espacio por decirlo de alguna manera hueco por el cual la luz podía salir esa es la luz que observamos en Salipse ¿y por qué la diferencia de intensidad? ¿por qué hay zonas más calientes que otras? a ver globalmente no hay zonas digamos estas diferencias eran puntitos que estaban más o menos distribuidas en forma relativamente anárquica aunque nada anárquica porque yo cuando mostré ese gráfico en el que dije que se comprobaba la inflación es un gráfico en el cual se analizan esos puntos y se comprueban o sea se analizan esos puntos y se comprueban con la predicción teórica y cuadran perfectamente lo que sí hay hay algunas lo que se llaman anomalías en ese gráfico no sé si te refieres a eso si uno lo mira a ojo uno encuentra que hay como una acumulación de puntos fríos en una zona un poco raros porque uno diría ¿por qué en alguna dirección? estamos hablando de direcciones del cielo entonces ¿por qué? para tener una pequeña región fría aquí y no en todos lados algunas de estas anomalías no se entienden muy bien a qué se deben tengamos en cuenta que el universo es uno solo con lo cual puede haber también fluctuaciones estadísticas o sea uno puede si uno tira infinitas veces un dado va a salir un sexto de veces cada cara si uno lo tira una sola vez va a salir el 3 entonces uno va a concluir puede llegar a concluir que equivocadamente que cuando uno tira un dado sale siempre el 3 pero en realidad es que uno lo tira una sola vez entonces puede haber anisotropías que se deban simplemente a que este universo es uno solo y bueno hay unas partes que quedaron un poquitito más frías que otras estamos hablando de lo más curioso de esa imagen que es difícil déjenme tratar de explicarlo es que la temperatura es básicamente la misma salvo estas pequeñas fluctuaciones y eso es muy sorprendente por eso hizo falta la idea de inflación si ustedes se paran afuera y se paran el brazo a lo máximo extienden el brazo y juntan dos dedos la distancia la distancia que abarca estos dos dedos en el fondo del universo son 13.800 millones de años luz o sea que todo lo que está del lado izquierdo de mis dos dedos y del lado derecho nunca en la historia del universo han tenido contacto entre sí no ha habido tiempo suficiente para que la luz de lo que está a la izquierda de lo que está a la derecha haya interactuado entonces la gran pregunta es cómo puede ser que sea tan uniforme esa radiación en todas las direcciones si verdaderamente no han estado en contacto entre sí es como si uno como profesor tomara un examen y 100 alumnos entregan el mismo examen la única hipótesis posible es que se han copiado digamos que antes de que yo entrara tenían el examen y se lo copiaron es imposible estadísticamente que en forma espontánea 100 alumnos independientes hagan el mismo examen y eso es lo que pasa acá en forma espontánea miles y miles de puntos del cielo que nunca tuvieron contacto entre sí tienen la misma temperatura en teoría no tuvieron tiempo de termalizar no tuvieron tiempo no tuvieron sí no tuvieron tiempo para entrar en contacto para que algo termalice tiene que estar en contacto entonces lo más caliente calienta lo más frío cómo puede ser que puntos que nunca se hablaron entre sí estén justo a la misma temperatura con unas fluctuaciones mínimas eso es lo que explica inflación y es uno de los grandes problemas digamos para entender esa imagen hay otras anomalías voy a comentar a Hawking le gustaba jugar con una si uno miraba las imágenes anteriores de esto que las había obtenido un experimento de la NASA se veía en una parte con los puntitos azules parecía verse las iniciales de Hawking se había una S y una H y de hecho una vez que uno es como con las nubes cuando una vez que te dicen esa nube tiene la cara de no sé quién ya no puedes evitar verla entonces una vez que Hawking mostró eso todo el mundo veía la S y la H y él lo usaba como una broma pero bueno cuando se vio con más detalle se fumó con la S y la H perfecto le damos un fuerte aplauso a José gracias aplausos 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 la S y la H